A ver el video este de alta calidad, si permite apreciar Vamos a sacar esto, esto de acá Esto de acá Si permite apreciar como viene quedando esta canoa Ajá, 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 granjuta Muy buena, eh Muy buena, eh Esta parte de acá estará bien hecha ¿Esto quién lo hizo acá? Sí Muchas gracias